La ONG SOS Animal divulgó este lunes el nuevo calendario de castraciones de perros y gatos en la ciudad. Serán los días 11, 12 y 13 de septiembre en Barrios Independencia, 19 de junio, Pirata y Bellavista. Estamos en un nuevo calendario de castraciones. El día 11, que es miércoles, vamos a estar a las 8 de la mañana en Cancha de Independencia y a las 2 de la tarde en Casa de Ejercicios. El jueves 12 vamos a estar a las 8 de la mañana en Club Pirata por 18 de mayo y a las 2 de la tarde en la cancha de Bellavista por La Valleja. Ya estamos anotando porque el día 13 hay castraciones de gatos, pero los gatos es un sistema diferente y tienen que anotarse antes. Hay tiempo hasta el 6 de septiembre para anotarlos y tienen un costo de 300 pesos. Por suerte va todo caminando bien, allá hay mucha gente anotándose para los gatos. ¿Cuál es la aspiración que tiene la ONG para esta en cuanto a números? Somos siempre un poco ambiciosos. Creemos y estamos seguros que va a ser mejor que la de julio porque los días son más largos y aparte el tiempo, ojalá que no haga tanto frío como julio, pero sí, confiamos que más o menos vamos a andar en unos 200 perros. ¿En cuántos gatos tienen? Gatos es un cubo limitado de 50 gatos, porque es más difícil de manipular, no es como el perro. Y ya en dos jornadas que hicimos, en mayo y en julio, ya vamos castrando 76 gatos. Así que esperamos que esta vez andemos en un número de 40 más o menos gatos. ¿Hay cifras previstas para todo el año, digamos? ¿Quedan otros periodos más antes del fin de año? Y sí, nos queda noviembre, porque zoonosis no castra en los meses de mucho calor, o sea que recién después, el 2014 iniciarían en marzo. Así que le decimos a la gente que aprovechen, que estas son las últimas jornadas del año, septiembre y noviembre. Y bueno, los esperamos a todos, es por orden de llegada, la castración de perros, con un ayuno de 8 horas, no pueden tomar ni siquiera agua, cada persona puede llevar más de un perro, y como se realiza en conjunto entre zoonosis y ese animal, no pedimos carnet de asistencia. ¡Gracias!